En el puesto número 1 tenemos a Perú, Luciana Fuster. La peruana cayó bocas con este enterizo en tonos blancos que enfatizó su piel de porcelana y su cabellera castaña, una de las máximas latinas de muchos de cara a la final, y es que la peruana tuvo una gran salida digna de una reina de belleza internacional. En el puesto número 5 tenemos a Perú, Luciana Fuster. El traje de Luciana es fabuloso y una vez más enamoró. El estampado del mismo es increíble y en ella resalta muchísimo. Definitivamente ella es de las claras favoritas para aportar el título este año. El puesto número 16 lo ocupa Perú, Luciana Fuster. El porto y la elegancia de esta niña es de locos y su pasarela ni se diga. Es toda una reina en todo el sentido de la palabra y su estampa es una fascinación. Luciana es de las mejores latinas de la edición y cuenta con todo para hacerse notar y terminar muy bien posicionada. En el puesto número 6 tenemos a Perú, Luciana Fuster. ¿Qué nivel nos dio la peruana en esta competencia señores? Todo estuvo muy bien ejecutado y cada paso que dio fue impecable. Perú ganó puntos hoy y a pulso. Esperemos siga brillando como pocas. En el puesto número 3 tenemos a Perú, Luciana Fuster. Nuestra diva peruana es una candidata que nos fascina, sabe balancear la frescura y la divinidad. Sabemos que muchos hermanos peruanos nos han venido comentando que la hemos dejado muy atrás en nuestras predicciones, pero realmente tratamos de hacer un trabajo lo más honesto posible y le exigimos a cada una de las candidatas y en este caso sabemos que Luciana puede potenciarse más. Ella lo tiene todo para ganar y eso lo tenemos claro. Tiene un factor importante y es que es súper fresca, muy comercial, tiene excelente pasarela y no ha parado de brillar desde su llegada a Vietnam. Esperemos que cuide mucho sus looks y su maquillaje porque han sido puntos claves en diferentes apariciones que ha tenido. Pero quédense tranquilos porque sabemos y tenemos presente que ella es una de las que merece ser la ganadora y estaríamos muy contentos de que así fuese. En el puesto número 1 tenemos a Perú, Luciana Fuster. Alégrense nuestros hermanos peruanos porque esta mujer nos dio todo y más. Es que sencillamente no hay nada negativo ni nada que criticar de todo su paso por este desfile en traje de baño. Estuvo perfecta de pies a cabeza, con un look despampanante y dándonos todo lo que esperábamos de ella. Sencillamente fue la mejor y eso nadie lo puede discutir. Perú está indetenible y esta niña les puede dar la segunda corona dorada. No la pierdan de vista porque está enamorando a todo el mundo y metiéndose en un bolsillo a los vietnamitas por su excelente trabajo. ¡Arriba Perú! En el puesto número 6 tenemos a Perú, Luciana Fuster. ¡Qué regiedad y qué rostrazos se gasta esta mujer! Una chica fabulosa que volvió a impresionar por su increíble puesta en escena. No cabe dudas que esta niña no solo es camaleónica sino también es muy versátil. Ella tiene todo para llevarse el título. ¡Ojito! En el puesto número 3 tenemos a Perú, Luciana Fuster. Esta niña es una de las candidatas más completas y más integrales de toda la competencia. La peruana lo tiene todo, sabe lo que tiene que hacer, en qué momento lo tiene que hacer y cómo dejar a todos con la boca abierta. Esta mujer ya sin duda tiene un pie dentro del top 5 y solo tendría que cuidar detallitos en la noche final para terminar con la corona en su cabeza. ¡Arriba Perú! En el puesto número 1 tenemos a Perú, Luciana Fuster. Aquí la reina fue Perú con este vestido blanco moderno cargado de brillo en el área del busto y su estilismo fabuloso que definitivamente fue una excelente elección. Ella hoy fue la mejor y nadie lo puede negar. Fresca, jovial, a la moda y chid. Luciana estará en el camino por la corona en la noche final. En el puesto número 7 tenemos a Perú, Luciana Fuster. La peruana es una de las candidatas más completas de esta edición y de las más apoyadas en los últimos años. Ella está más que lista para brillar en el escenario del Miss Gran Internacional y sabemos que así será. Su cuerpo es espectacular, firme, maravilloso y cada vez la vemos mucho más decidida a destacar más allá de su personalidad. Ella puede ser la nueva reina. En el puesto número 3 tenemos a Perú, Luciana Fuster. Una vez más, el maravilloso diseñador peruano Beto Pineda sorprende con esta creación inspirada en la mariposa, el cual, ¡guau!, encantó en escena y lució impecable con esas grandes alas que llenaron por completo el escenario. Simplemente todo un espectáculo. Nuestra primera finalista es Perú, Luciana Fuster. La peruana que rompió los moldes cayó bocas y se ganó muy bien su puesto. Señores, dejen esos prejuicios con ella porque fue impresionante en cada aparición. Cada salida fue mejor que la otra y ella vino a vencer. Puede ganar, así que no se sorprendan porque ella destaca. Nuestros hermanos peruanos sigan apoyando a su reina porque con ella pueden tener otra corona dorada. ¡La amamos! En el puesto número 2 tenemos a Perú, Luciana Fuster. La amamos y hoy fue su noche. Encantó, fascinó, brilló y se sigue metiendo como una máxima. ¡Qué maravilla de mujer! Perú destacó y se robó el show. Ese vestido a nosotros nos encantó y nos dejó fascinados. En traje de baño es claro que sabíamos que mataría y así fue. La Fuster ya está en ese top 5. ¡Divina! ¡Perú! 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 ¡Well! Gracias por ver el video.